Esto es lo primero en lo que las mujeres nos fijamos de los hombres. Hola mis mechoncitos, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Isa y el día de hoy quiero compartirte las 7 cosas en las que nosotros las mujeres nos fijamos de un hombre cuando lo conocemos. Así que presta mucha atención porque estoy segura que esta información te será de muchísima utilidad. Pero antes de continuar no te me vayas sin antes suscribirte y picarle a la campanita porque te estoy compartiendo video todos los días con un altísimo valor y estoy segura que no te los querrás perder. Y ahora sí, comencemos. Antes de comenzar el video me gustaría muchísimo que me compartas en la parte de abajo qué es lo primero en lo que tú te fijas al momento de conocer a una persona. No importa si eres mujer o hombre, cuéntamelo en la parte de abajo. Ahora sí, retomando el tema. ¿Alguna vez tú como hombre te has preguntado qué será lo primero en lo que una mujer se fija al momento de conocer a un hombre? Pues sí, así como ustedes las mujeres también tenemos ciertos rasgos en los que nos fijamos primero al conocer a un hombre. Así que te recomiendo que prestes mucha atención porque lo que voy a compartirte no solo te servirá al momento de que quieras conquistar a una mujer, pues para que cuides estos aspectos te servirán en cualquier ocasión para causar una muy buena primera imagen. Número 1. La apariencia. Quien te diga que no está mintiendo. Sí, es verdad que el hombre es mucho más visual que nosotros las mujeres, pero esto no quiere decir que las mujeres no nos fijemos en este aspecto. Pero ojo, para nosotras la apariencia va mucho más allá únicamente de la vestimenta. No importa cuál sea tu estilo, siempre y cuando cuides tu imagen. Y con esto me refiero a que cuides mucho los detalles. Por ejemplo, el cómo luce tu ropa que esté en buen estado, que no esté rota, que no esté manchada, que esté planchada, que esté limpia. Y todos estos aspectos que por mínimos que parezcan hacen una gran diferencia. Número 2. Los zapatos. No sé si sabías, pero podemos sacar muchísima información únicamente mirando los zapatos de una persona. Así que siempre procura llevar tus zapatos limpios una vez más, que no estén sucios, que no tengan manchas, que no estén rotos o desgastados. Si quieres lucir presentable, tus zapatos también deben lucir presentables. De verdad te recomiendo que no dejes de lado este aspecto, porque probablemente tú pienses que nadie te está mirando los zapatos, pero lo hacen tanto hombres como mujeres. Así que préstale atención. Y como plus, aquí te voy a dar una información. Sí, yo sé que dije que te vistieras del estilo que quisieras, siempre y cuando cuidaras ciertos aspectos. Pero por favor, nunca te presentes ante una chica en chanclas o en guaraches o algo, porque no te va a dar una buena impresión de ninguna manera. Número tres, tu comportamiento. Sí, probablemente creas que únicamente nos fijamos en la cuestión física y en el aspecto físico, pero no es así. Cuando estamos conociendo a un hombre, para nosotras es sumamente importante el cómo se dirige a los demás. La verdad es que es sumamente importante cuando vas a un restaurante o algún lugar, ver cómo trata ese hombre al camarero, a la mesera, a cualquier persona que te atienda, si la trata de una forma amable, si la trata de una manera déspota o cómo se dirige hacia ellos, porque eso habla muchísimo de una persona. Y no sé ustedes, pero algo que a mí me molesta muchísimo es que traten a las personas dependiendo de su puesto de trabajo. En este mismo punto, dentro del comportamiento, también es muy importante cómo te expresas de tu familia, de tus amigos o de la gente cercana. Porque imagínate, ¿qué puedes esperar de una persona que se expresa horrible de su familia o de sus mejores amigos? Lo primero que se te viene a la cabeza es, ¿qué me espera con esta persona? Así que como consejo, créate el hábito de siempre hablar bien de los demás. Número 4. Su sonrisa. Esto ya se los había compartido anteriormente y es que una sonrisa genuina es irresistible. Esto te transmite calidez, amabilidad, transmite buena vibra y eso se siente. No hay nada más agradable que al conocer a un hombre te des cuenta que tiene un trato cálido, que tiene sentido del humor, que tiene carisma y que sonríe constantemente. La simpatía es sumamente importante. Número 5. Los labios. Vamos siendo sinceros. Cuando estás conociendo a una persona, una de las cosas que más miramos precisamente son los labios porque con ellos hablamos e inevitablemente nuestra mirada se va a los labios. Ahora imagínate si estás saliendo con una persona porque la quieres conocer en otro sentido, en un sentido más romántico. Obviamente te vas a fijar en sus labios. Lo primero en lo que nos fijamos es que tengan una forma bonita, que se vean jugositos y con esto me refiero a que tengan los labios bien cuidados. Por favor evita a toda costa dejarlos y abandonarlos a su suerte y que al rato los traigas totalmente resecos con un montón de pellejitos y de impurezas porque eso no es nada atractivo. Ahorita viene tiempo de fríos y si eres de las personas que sufre de labios resecos, te recomiendo que los exfolies de vez en cuando y que nunca dejes de hidratarlos. Hay muchísimos productos en el mercado que no brillan y que te ayudarán a mantenerlos hidratados para que no tengas esa apariencia reseca, áspera y que no se ve nada bonito. Porque la buena noticia es que si tus labios lucen bien, lucen hidratados, jugositos y antojables, eso es precisamente lo que va a pasar. Esa mujer se imaginará besándote. Número 6. Si ustedes supieran la importancia que tiene para nosotras este aspecto, nunca saldrían de su casa sin fragancia. Las mujeres amamos que huelan rico. Este es un punto tan fuerte que nada más con este punto podemos aceptar o descartar a un hombre. Nada más para que se den cuenta. Pero ojo, nos encanta un buen aroma, o sea, un aroma a limpio, de cuando ese hombre se acaba de bañar y se acaba de perfumar. No de ese hombre que acaba de salir del gimnasio y se puso perfume para tapar ese olor, porque no, sí se nota y mucho. Así que como tip, si quieres que tu fragancia fije mucho más en tu piel y te dure por mucho más tiempo, siempre aplícalo en cuanto te acabes de salir de la ducha. De mí te acuerdas todo lo que durará el efecto y el aroma en tu piel. El aroma de una persona es tan importante que con esto somos capaces de recordarla. ¿Cuántas veces no te ha pasado que vas por la calle y de repente te llega un aroma a una fragancia y dices me recuerda a fulanito o a sutanita o a mi abuelita o a mi tía o a mi papá o a quien tú quieras? Te remonta a esa persona o a un lugar en específico. Así que si quieres que una persona te recuerde inevitablemente, procura utilizar siempre la misma fragancia y será como tu sello personal. Y número 7, pero también súper importante, las manos. Probablemente piensen que este aspecto no es nada importante para nosotras o que no tiene relevancia alguna, pero te equivocas. A nosotros las mujeres nos encanta sentir las manos de un hombre. Y si nos ponemos a pensar si es tu pareja, pasaras muchísimo tiempo tomada de la mano con esa persona. Así que con mayor razón aún. El primer aspecto en el que nos fijamos es que no tenga las manos sumamente resecas o ásperas porque no es cómodo tomar de la mano a una persona que literalmente tiene manos de cocodrilo. Y vaya que se los dice una cocodrila en invierno. Porque yo soy de esas mujeres que se les resecan las manos tanto al grado de que les sangran y se les hacen cortadas en esta parte. Entonces me tengo que cuidar a un extremo que no tienen una idea. O sea, al extremo de que a veces duermo con guantes y con crema. O sea, me pongo una capa de crema gruesa y guantes. Porque de lo contrario amanezco con las manos destrozadas. Así que, ¿de qué hay trucos? Para evitarlo, hay trucos. El segundo aspecto en el que nos fijamos es en la limpieza. No solo de las manos, sino de las uñas. Y no, no me refiero a que vayas y te hagas una manicura, ni mucho menos como nosotras. Pero sí que tengas los cuidados esenciales. Por ejemplo, que te las cortes al ras, que las traigas limpias. Porque de verdad es horrible ver a un hombre que tiene las uñas largas y además llenas como de mugrita o algo por el estilo de residuo en las uñas. No, no, eso no es agradable. Así que, cuida tus manitas. Como pueden ver, estos pueden parecer aspectos bastante básicos y nada del otro mundo. Pero es la realidad, es en lo que nosotras las mujeres nos fijamos muchísimo. Y si cuidas todos estos aspectos en conjunto, te puedo asegurar que siempre darás una buena impresión tanto a mujeres como a hombres. Pero en los puntos donde se los enmarque más, tengan especial cuidado porque esos te van a servir con las mujeres. Así que, bueno, amores, aquí cierro este video. No dejes de compartirme en la parte de abajo qué aspectos sientes tú que es muy importante y en el que nos fijamos mucho las mujeres por experiencia propia. Cuéntanos abajo. Yo los veo para el próximo video y les mando un beso enorme. Hasta la próxima, mis mechoncitos. Bye.